Nunca no sabéis, en el fin, ya no lo sabéis Quiero que no se olvide de ver si Se fue una verdad, se fue una victoria Que no me quito, que no quieren creer Que no metí, porque me quiso ser de verdad Compréndenos que no metí, porque me quiso ser de verdad Que no metí, porque me quiso ser de verdad Después la vida me fue a dejar de aquella anomia del corazón Y te agitando ya no es temblor, concernándote aquí el balcón Como quisiéramos ver de nuevo, usar un bello para cantar Porque no se olvide de ver si Se fue una verdad, se fue una verdad Que no me quiso ser de verdad, se fue una verdad Que no metí, porque me quiso ser de verdad Compréndenos que no metí, porque me quiso ser de verdad ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!